Anoche hubo un consejo de ministros y directores, imaginamos que usted estuvo ahí, nos gustaría que le cuente en primicia a la audiencia de Uno Más Uno, ¿qué se trató ahí? ¿Qué habló el presidente? Primero saludar a la amplia audiencia de este programa que es una academia de política y de comunicación. Stalin, hola. Gracias. Bueno, realmente el consejo de gobierno de ministros de ayer y directores, de algunos directores, fue esencialmente para presentar el tema de las reformas. Se habla de una de las reformas y la prensa esencialmente habla de la reforma fiscal, pero son varias reformas, incluyendo la seguridad social. Que se procura pensiones más justas, porque la misión de la seguridad social es proteger al individuo, desde el vientre hasta la tumba, y no estamos muy protegidos en cuanto al tema de pensiones se refiere. Gracias. 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 Gracias.